Caballo al azar lucero Que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrotas De costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavan los tuyos, como diciendo Que de esas quinientas varas Tú la dejarás llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente por ti apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero Mi que la yegua casi volaba Y tu sin correr violento Dándole tiempo a que te ganara Caballo al azar lucero Cual caballero Con una dama La fortuna de su dueño Con cuerpo y medio Quedó en la nada Su dueño desesperado Echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me estorba Y no dando tiempo a nada Con cinco balas Rodas de heridos Caíste viendo a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo a la yegua Como diciendo Estás deservida Caballo al azar lucero Hoy tu recuerdo Hoy tu recuerdo No se me olvida Hoy tu recuerdo Hoy tu recuerdo